A 8 de junio de este tormentoso y será inolvidable, inolvidable de manera amarga, 2020. El primer día de la semana laboral, una semana que va a estar calimocha, puesto que el jueves es día de fiesta, jueves corpus. Pero entonces, con esta... Señores, hoy se rompió el récord. Oigan qué coincidencia. Ah, qué bien. Ya lo... Miren, hoy se rompió el récord en el informe de salud pública. 500 y pico de contagiados, la cifra mayor en los últimos 81 días. Pero ¿saben por qué? Oh, coincidencia. Porque el presidente de la República, en el día de hoy, solicitó una extensión del estado de emergencia por 17 días más. Yo creo que es una provocación. Yo creo... Yo, en la otra ocasión, dije que estaba de acuerdo que la oposición le aprobara, en la Cámara de Diputados, le aprobara 10 o 12 días. Pero, señores, 17 días, comenzando, como dicen, el día 14, sencillamente hasta el día primero de julio, o sea, que para que la oposición... Porque los peledeístas están haciendo campaña día y de noche. Están haciendo campaña. Yo creo que es muy sospechoso que en los últimos días se haya aumentado la cifra de contagiados. Y justamente porque ya la oposición había dicho que no iba a aprobar más extensión del estado de emergencia, porque ellos han dicho algo que es real. Ellos han dicho porque en realidad de día, de día no hay ninguna cuarentena, ningún confinamiento. La gente ya anda a las calles en el día. Aquí apenas lo que hay son un par de horas de toque de queda. Y ya incluso se está violentando. Yo estoy de acuerdo con lo que dice la oposición. El gobierno, a través de decretos, puede regular cuáles negocios deben o no deben de abrir. Y mantener... Pero en medio de un proceso electoral, y que ya nos vamos a acostumbrar, porque eso no es verdad, de que ese coronavirus se va a ir ahora... Tres meses que lleve este país con una economía al borde del colapso. Y que usted sabe que dentro de eso hay un tinte político. Es una situación un poco difícil. La situación de la oposición se torna... Se torna en un gran reto. Debo decirlo. Se torna en un gran reto porque la oposición, el gobierno ha jugado con la oposición. Y se ha burlado de la oposición. Y yo lo dije desde que dio esa oposición muestra de debilidad ante el gobierno que quiere mantener esto hasta que llegue el día de las elecciones y crear un estado de terror y de miedo. El PLD, más que nadie, sabe que no hay forma de ganar las elecciones legalmente. No hay forma. Por más que usted busque allí, busque aquí, no hay forma de ganar las elecciones. Y puede meterse ahí por sus ambiciones de poder en una tragedia. En una tragedia sin precedentes. Yo no sé si será verdad porque yo no me gustan las especulaciones, pero por un caso que vi, creo que pudiera ser verdad. Vi en uno de... Ustedes saben que yo siempre lo digo, soy coherente. En relación a las redes. En las redes se cuelan muchas informaciones falsas. El FANews, como le dicen ahora, muchas noticias falsas. Pero yo vi esta tarde que Pepín Corripio está haciendo fuertes presiones para que no publique. Parece que mandó... Ustedes saben que el periódico de Pepín Corripio es que publica la encuesta Galus, que es la encuesta más creíble que hay en este país. Yo presenté el otro día la encuesta Galus cuando estaba en la revista Rumbo, cuando era la revista Rumbo que la publicaba desde el 96 hasta el 16. como la encuesta Galus dio en el clavo en los pronósticos que hizo que se equivocaba solamente por un punto y pico y máximo dos puntos treinta. En el 96 pronosticó el triunfo de Leónel Fernández pero en la primera vuelta había pronosticado que Peña Gómez como mismo lo dijo la Galus prácticamente. En el 2000 pronosticó el triunfo de Hipólito Mejía En el 2004 pronosticó el triunfo de Leónel Fernández En el 2008 el triunfo de Leónel Fernández con la misma puntuación casi que sacarlo En el 2012 el triunfo de Danilo Medina después que Hipólito le llevaba como 20 puntos En el 2016 el triunfo de Danilo Medina también Entonces Yo vi esa información y me dio grima porque hace varios días esto sí lo vi yo Julio Martínez Pozo y Delis Herame que son dos periodistas al servicio del PLD y del gobierno amenazaron e insultaron a Pepín Corrimpio porque el periódico del público que Luis Abinadé estaba arriba Señores yo tengo tiempo diciendo y los que ven este programa saben que tengo tiempo diciendo aquí no se va a jugar esta pista si esa oposición no está consciente de que es lo que se está jugando y de lo que son capaces este grupo de palacios que se preparen o pitagos votan en fondo ese PLD que encabeza Danilo Medina y ese grupo de palacios son capaces de todo el que no lo haya querido entender que se vaya preparando que en estos últimos días va a haber cosas que no ha visto aquí es el poder que se está jugando un grupo que sabe que no puede irse del poder y que va a ser capaz de todo tengo tiempo diciéndolo y mucho baboso a veces y que ¡ay! que estamos ese grupo es capaz de todo de todo, de todo, de todo y va a usar todas las artimañas y todos los recursos habidos y por haber habidos y por haber todavía no hemos visto nada en estos y eso que hay que decir que los Estados Unidos a la oposición le han estado metiendo la mano por lo que yo he dicho siempre Estados Unidos no quiere que ese grupo siga en el poder y le han estado metiendo la mano que si los Estados Unidos no le meten la mano fuera peor todavía porque Danilo luce desafiante Danilo ha demostrado que no tiene miedo para hacer su diablura y el grupo que lo acompaña esa gente no tiene miedo entonces si la oposición no hace conciencia o si ellos están en vaina que se preparen que lo que viene no va a ser fácil yo siempre lo dije ese grupo para sacarlo del poder no va a ser fácil porque ese grupo se acostumbró al robo ese grupo se acostumbró a la buena vida ese grupo no era nadie y está enriquecido y quitarle esa teta que ese grupo tiene eso no es como muchos babosos piensan si se descuidan unas elecciones que la tienen en la mano porque la tienen en la mano porque ese grupo está haciendo todo pero mira lo que dijo Leonez Fernando Leonez Fernández dijo una gran verdad ese grupo es lo más parecido a la mafia siciliana cuando iban a los tribunales como 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 hacían los mafiosos de Sicilia un poblado de Italia donde es la raíz de esa mafia que se conoce como la mafia siciliana entonces cuando iban a los tribunales que llevaban algún testigo ellos iban para intimidar el juez y para intimidar el testigo entonces Leonez dice que cuando iban a la junta central electoral se sentaban para intimidar o sea estamos hablando que ese es un grupo que señores desde los tiempos de Trujillo oigan ni Joaquín Balaguer porque Balaguer llegó a definir que aquí se produjo un grupo de calieses y militares y policías asesinos que él lo denominó incontrolable porque decía que no podía controlarlo este grupo lo controla Danilo Medina es verdad que en un momento dado Balaguer en esa lucha que había en esos clans militares no lo controlaba del todo y Balaguer fue muy hábil y muy y con la experiencia que tenía él logró esas disputas internas que tenían esos militares él logró controlarlo pero pero la verdad hay que decirla había grupos que Balaguer se le escapaba el control de la mano pero este grupo no este grupo lo controla totalmente Danilo Medina y Danilo que dirige esa vaina de modo que si los opositores que están ahora en una situación con esta nueva convocatoria del estado de emergencia que se pusieron los otros días a decir que no que no iban a aprobar y después terminaron aprobando que piensen bien lo que van a hacer Pacheco hoy dijo que sobre una provocación de Danilo pedir una nueva extensión del estado de emergencia y dijo que no era necesario ese estado de emergencia porque ellos se podían resolver una serie de situaciones sin necesidad de estado de emergencia y Danilo oigan es llevarlo hasta el día de las elecciones sin hacer campaña si se acobardan que se olviden del poder aquí va a haber un lío si ese grupo de la oposición se acobarda porque Danilo lo que quiere ese grupo llevarlo al día de las elecciones sin hacer campaña amarrado así si no se ponen los pantalones claro como digo una cosa digo la otra si este grupo si este grupo porque es el grupo más perverso que conozca la república después de la muerte de Trujillo que es mucho decir si ese grupo logra imponerse por la mala aquí no sabe lo que va a pasar porque tampoco este pueblo va a permitir que ese grupo por sus ambiciones de medida quiera mantenerse por la buena o por la mala en el poder que sepan ellos eso también